Hola amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de Pinta Caritas Pinta Do. Hoy vamos a analizar un diseño clásico en el repertorio del arte del Pinta Caritas. Me refiero al diseño de mariposa. Es un diseño que nunca pasa de moda, que mucha gente cree que es muy fácil, pero cuando estamos recién comenzando en el arte del face paint, tiene su cierto grave dificultad. Vamos a analizar entonces cuáles son, a mi juicio, los errores de principiantes que cometemos al principio al hacer este diseño de mariposa, cuáles son las principales técnicas y les voy a plantear algunas técnicas mixtas. Así es que, quédate a ver este video. Yo creo que los principales errores que cometemos al principio, cuando estamos recién comenzando a pintar, es partir de la base que yo tengo que dibujar una mariposa en la cara de la niña. Entonces hacemos una ala de arriba muy redondeada, una ala de abajo muy grande, y ponemos mucho color negro, ¿no? Ustedes dirán, pero si así son las mariposas en la naturaleza, así yo las veo en mi jardín. Tienen el ala de abajo grande, tienen mucho color negro y tienen el ala de arriba más pequeña y redondeada. Eso creo yo que es un error. No tenemos que plantear el diseño de mariposa como dibujar mariposa en la cara de la niña, sino que los invito a analizarlo como un maquillaje de ojos. Es decir, el objetivo no es dibujar nada. Cuando tú te maquillas los ojos en maquillaje social, no te dibujas nada. Sino que el objetivo es resaltar la luz natural de la mirada, resaltar los rasgos de la mirada, enmarcar la mirada de la niña. Partamos analizando entonces algunos aspectos importantes del rostro. Por ejemplo, el ángulo interno del ojo, el lagrimal. Ese ángulo interno del ojo es muy importante. Fíjate que en maquillaje social aplicamos iluminador ahí. ¿Por qué? Porque este ángulo interno del ojo, cuando lo iluminamos, agregamos luz a la expresión de la mirada. Entonces, ese ángulo interno del ojo, si lo medimos, mide exactamente 45 grados. Estos son 45 grados. Entonces, lo primero que vamos a hacer para respetar este ángulo natural es proyectar el ala de nuestra mariposa en esa medida. Pueden ser 45 grados partiendo de la esquina del ojo o pueden ser 45 grados partiendo del centro de la cara. Da lo mismo, porque van a ser líneas paralelas. Esto significa que el ala de la mariposa no va a ser redondeadas arriba, sino que va a tener esta forma. Segundo punto, ¿hasta dónde llego con la mariposa? La idea es que de frente el diseño de la mariposa tenga un principio y un fin. Así que te invito a no terminar en la raíz del pelo, sino que darle una proyección simplemente hasta acá. Cosa que de frente se vea el principio y el fin del ala de la mariposa. Y, en otro aspecto importante, dejemos un espacio en blanco acá para claramente identificar entre el ala superior y el ala inferior de la mariposa. Y, finalmente, ojo con el ala muy grande hacia abajo. La misma proyección de 45 grados que voy a tener hacia arriba la puedo tener hacia abajo, pero el ala de abajo siempre es más pequeña que el ala de arriba. ¿Por qué? Porque si hago un ala de abajo muy grande, se va a generar un efecto como que la cara de la niña se cae. Es como con maquillaje social, tú te hagas una línea negra hasta acá abajo. Obviamente, da un efecto óptico como que la cara se cayera. Por algo también, cuando aplicamos contornos y aplicamos iluminador, tratamos de aplicarlos hacia arriba para que la cara se levante. Lo mismo vamos a hacer en el contorno de la mariposa. Por lo tanto, ala superior, 45 grados, solamente esté ahí. Vamos a dejar el espacio acá en blanco y vamos a hacer el ala de la mariposa abajo más pequeña que el ala de arriba. Ya que tenemos la forma del ala de la mariposa, todos los demás recursos que vamos a aplicar van a ser orientados a agregar luz a la mirada. Por eso es un error llenarla de negro. No es un pecado utilizar el color negro. En la mariposa se ve bonito el color negro. Pero mucho negro apaga la luz de la mirada. El negro es, por definición, falta de luz. Por lo tanto, le vamos a agregar recursos como puntos, contorno blanco o contorno amarillo, contorno claro, brillos, glitter, los mismos blinks acá en el medio. Todos esos recursos van a ir orientados a agregar luz a este diseño de mariposa. Pasemos a analizar cuáles son las técnicas principales para hacer esta mariposa. Primero que todo, la técnica de esponja. La esponja ideal para hacer la mariposa es la esponja de pétalo. Si no tenemos esponja de pétalo, podemos utilizar cualquier esponja redonda cortada a la mitad por la parte angulosa. Eso nos permite trabajar con mayor facilidad. También podemos trabajar por el otro lado. Entonces, si tenemos un rainbow cake, es lo ideal, ¿no? Porque simplemente aplicar agua. Por ejemplo, apliquemos el rainbow cake con la esponja de pétalo. Tomamos todos los colores de una vez. Y los tenemos ahí. Simplemente aplicamos a toques. Y vamos aplicando todos los colores juntos y nos va quedando la forma del ala de la mariposa. Sin ninguna dificultad. Si no tenemos esta esponja ni tampoco tenemos un rainbow cake, no se preocupen. Logramos el mismo efecto con una esponja de estas tomando los colores de a uno. Por ejemplo, acá tengo mis colores. Voy a aplicar en una esquina. Voy a aplicar, supongamos, un color amarillo. Después, doblo mi esponja y aplico otro color, supongamos, un verde. Y así sucesivamente voy tomando los colores de a uno. Y los voy aplicando también en el contorno del ojo de la niña. Y logro el mismo efecto. La siguiente técnica que puedo utilizar es la técnica de gotas. Es decir, tomo un pincel, tomo un poco, por ejemplo, en este caso voy a tomar un pincel redondo número 4 y voy a tomar el color blanco. Imaginémonos que aquí está el contorno del ojo de la niña. Ese es nuestro punto de foco. Entonces queremos lograr este efecto de ángulo de 45 grados. Vamos a hacer gotas. Vamos a apoyar el brazo y vamos a hacer gotas. Grueso o delgado. Por ejemplo, está más acá. Y todas nuestras gotas. Vamos a hacer también gotas reversas. Vamos también a hacer rizos. Podemos también hacer... Todas nuestras gotas van a estar dirigidas a este punto de foco. Eso también es una técnica clásica de hacer mariposas. Todos los trazos los dirijo al mismo punto focal, al mismo punto de referencia. Y ahí genero un efecto de gotas para poder hacer mi mariposa. Y por supuesto, la tercera técnica que se utiliza mucho es la técnica one stroke. One stroke significa como un trazo, una estocada, digamos, en inglés. Y para esto vamos a utilizar un pincel plano angular. Si estás recién comenzando en el arte de pintacaritas, te recomiendo partir con un pincel de cabello más corto que un pincel de cabello más largo. Porque los pinceles de cabello más largo cuesta un poco al comienzo controlarlos. Entonces, vamos a partir con un pincel de cabello corto. Voy a ocupar uno de estos one stroke cake o split cake. Y vamos a tomar, por ejemplo, dos colores juntos. Estos dos colores de la esquina. Obviamente, si mi pincel es un poco más grueso, puedo tomar tres colores o más. Y la técnica de one stroke consiste en apoyar... Por ejemplo, lo voy a hacer acá. Apoyar el dedo para darle estabilidad a la mano. Bueno, si tenemos acá nuestro punto de foco con la parte angulosa del pincel, vamos a hacer primero una línea para poder orientarnos. Y después, la técnica consiste en aplasto el pincel y vuelvo a hacer la línea. Siempre orientándome hacia el mismo punto de foco. Aplasto el pincel y vuelvo a hacer la línea. Aplasto, puedo volver a dibujar la línea de orientación. Aplasto el pincel y lo levanto. Puedo hacer una segunda línea acá. Puedo hacer una línea más gruesa, más hacia afuera y otra más pequeña hacia adentro. Puedo jugar con esto. Pero aquí está el punto de foco y mi mariposa va a tener este contorno que se va a ver muy bonito. Estas son las tres principales técnicas para hacer la mariposa. Por supuesto, también podemos utilizar las tres técnicas mezcladas. Esponja con one stroke. Esponja con técnica de gotas. O incluso las tres mezclas en una. Bueno, entonces con la lámina de práctica vamos a hacer esta mariposa en las tres técnicas juntas. Es decir, esponja, la técnica de gotas y la técnica de one stroke de una sola vez. Comenzamos aplicando la esponja. Y para el ala superior vamos a aplicar la técnica one stroke. Presiono el pincel y dibujo la línea. Y así vamos a hacer en tres secciones el ala superior. Y en la parte de abajo vamos a dibujar con gotas. Gotas, rizos, todas dirigidas al punto de referencia que sería la esquina interna del ojo. Para agregar luz voy a hacer un contorno en color blanco con un pincel más delgado. Trato de no pasar el pincel por sobre el color del contorno, sino que por la orilla para no mezclar los colores. Luego aplico los puntos y trato de hacer exactamente lo mismo al otro lado, porque la simetría es importante en el diseño de la mariposa. Perfecto, ya terminé mi mariposa. Le agregué brillo. Le hice contorno blanco. Le agregué luz. Me quedó relativamente simétrica. Me quedó en el ángulo que yo quería. Ahora, ¿qué puedo hacer en este espacio intermedio? Bueno, primero lo puedo dejar así. Y el espacio intermedio queda como un espacio negativo y se ve bonito. También puedo simplemente agregar el cuerpo de la mariposa. Es decir, la cabeza, el cuerpo y las antenas. La otra opción podría ser, por ejemplo, poner un arco iris acá al medio y trazarlo en algún otro color complementario o simplemente poner un bling acá al medio. Y mi espacio queda completamente cubierto. Cualquiera de estas alternativas o una mezcla de las tres también puede ser una cosa interesante. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!